¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovechando que hacemos el partido de Larsen al Marito, te cuento, ¿sabes que una vez anduve buscando los departamentos que construyeron en donde estaba el viejo estadio? ¡Y carísimo! ¡Es una barbaridad! ¡Gracias por invitar el estadio de Emirates! ¡Suscríbete al match! ¡Suscríbete al canal! 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 Fernando, eh, los ha dejado todos atrás, la defensa alucina de la ventaja que le están llevando encima termina en gol y por ahora el marcador está 2 a 0 Gabriel Jesús buen rescate de la pelota che, díganle a los visitantes que le apreten la pelota a los locales por favor, esto es apretar bien arriba a ver, esto podría terminar en gol y entra notable efectividad lo de este equipo impresionante lo que están haciendo un repaso por eso lo habían dejado solo, pelota en profundidad la velocidad del jugador y encima termina en gol los números no mienten son fríos pero dicen la verdad el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo Martinelli Alex Sincinco buen traslado de pelota no sirvió para nada el centro lo dominaron fácil en el área de los rivales habrá un minuto de tiempo agregado con este pitazo nos vamos al vestuario con tantos partidos buenos que le hemos visto jugar durante su carrera lo de hoy queda seguramente como una mancha negativa no es que esté yo enojado ni mucho menos ni decepcionado es un gran jugador hoy no le ha salido hay que seguir trabajando para mejorar el próximo partido se mueve ya la pelota en el segundo tiempo nos ponemos las pilas con el Arsenal intentando remontar este marcador adverso ataca Arsenal por la banda ahora se va metiendo por dentro y este remate que no lleva nada de peligro ha recuperado muy bien Valiente ojo que trae compañía se animó acierta el arquero y lanzándose para quedarse con la pelota van a jugar el corte el corto sin problemas para llegar a esa pelota William Saliba de aquí en más 30 minutos le queda en el partido entusiasmadísimo va al arco rival pero esto que no prospera se puede ver en la contra entra ojo Gabriel Jesús oh buena entrada hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena que bien ha defendido podemos llamar esto como una oportunidad de gol podemos ser optimistas se puede ser positivo van a modificar las piezas en la cancha juegan en corto turno de Martinelli salvadora manos del arquero lo que ha salvado una clase de enfrentazo espectacular y tenemos otro tiro de esquina nomás coloca bien Martinelli después del tiro de esquina tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión por ahí la tiene Gabriel Jesús gol un poco tarde de la no pero al menos al menos lo han anotado increíble que puedan remontarlo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron la repetición nos dice que tocó la pelota pero eso no evitó que entrara y por ahora el marcador 3 a 1 quedan 8 minutos por jugarse el equipo visitante que ha sabido edificar un triunfo contundente los locales no tuvieron respuesta la verdad que hoy fueron mucho mejores no hay nada que reprocharle jugaron perfectamente tuvieron la pelota y encima atacaron con acción las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá asumiendo muchos riesgos dejaron a los defensas subidos en tortugas muy buena tajada para impedir el gol intentaron marcar el segundo pero no fue así se viene un cambio para el cuadro del PSV hay córner para los ganers mira que bien despejaron el córner otro córner saca que tira la pelota al área y esto es todo por hoy Silvato que deja victoria para los visitantes y la verdad que está clarísimo mientras más goles haces la tranquilidad va a venir más temprano pero esta vez costó pero al fin llegó ha dejado todo en la cancha y su rendimiento fue verdaderamente fenomenal quiero ver más fútbol de este y vil con esta figura y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó desde el medio del campo todo preparado para el mundo entero en vivo estamos PSB move la bolcha no para de tocar la pelota este equipo así se quieren acercar al área atento que se viene que está el primero del partido iba a llegar en un momento Luke Dayo tan cerca de las portadas de los diarios se viene otro ¡oh! ¡de así no más! a ver esto podría terminar y con ¡y el trabajo!